En la ejecución de nuestros proyectos somos versátiles en cuanto a metodologías, fabricantes y tecnología, ofreciendo una amplia gama a nuestros clientes. A la hora de resolver requerimientos nos esforzamos en entregar productos de calidad, garantizando las mejores prácticas de desarrollo un código seguro y respetando las fechas acordadas. En Factor IT creemos en los nuevos talentos, por eso desde nuestro Data Factory reclutamos jóvenes que apenas inician ese camino laboral, contribuyendo a su crecimiento personal y profesional. Y lo más importante, en Factor IT nos ponemos la camiseta del cliente, hacemos nuestras sus necesidades y trabajamos de manera conjunta en la consecución de sus objetivos.